Obviar la declaración patrimonial no es una costumbre nueva. En la lista están incluidos 47 diputados entre suplentes y propietarios de la pasada legislatura. Y del periodo 2018-2021 hay 13 congresistas, entre los que se encuentra Juan José Martel de Cambio Democrático. El diputado le resta importancia a esta ley y dice que analizará si presentará su declaración patrimonial o no. No tengo mucho que declarar, los puedo invitar a mi casa a que la conozcan, pueden conocer mis bienes, lo más preciado que tengo son mis libros, con gusto está la orden. Estos son métodos viejos de una ley de 1959 que ya no tiene sentido, una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio. ¿En los próximos días presentaría usted su declaración? Lo voy a pensar, fíjese, lo voy a pensar si tiene sentido continuar métodos obsoletos que no combaten la corrupción, que al contrario, que contribuyen a encubrirla. Pero usted está obligado, diputado presidente. Que me pongan la multa, es una falta, me pongan la multa. El congresista tricolor Arturo Magaña es otro de los que figuran en el listado de declaraciones pendientes. Dice que se pondrá al día con su documentación para cumplir con lo que exige la ley. Sí, estamos en el proceso, mañana tengo reuniones ya con auditores y todo para hacer una declaración realmente conforme a derecho, donde obviamente le rindamos cuentas a los alboreños. Yo este servidor tiene 27 años de edad, año y medio de ser diputado, las manos limpias, soy de los diputados que apoya la CCS. No tengo absolutamente nada que esconder, simple y sencillamente creo que fue un descuido, un descuido que obviamente hay que repararlo y hay que hacerlo y hay que presentarse. Sobre el tema también se pronunció el presidente del primer órgano de Estado. El tema ese de respeto a la ley es también un tema personal. También me he enterado que casi el 50% de los funcionarios del gobierno todavía no presentan la declaración de probidad. Yo los invito a que den el ejemplo. La Corte Suprema de Justicia entre 2014 y 2018 ejecutó 287 procesos sancionatorios por no entregar en el tiempo indicado las declaraciones. Las multas para los funcionarios oscilaron entre los 50 y los 550 dólares. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.